Buenas tardes. Bueno, muchas gracias por la presencia acá en esta tarde, en la que la idea en particular es acercarnos a la historia de algunas mujeres, que son mucho más que Carmen Puch o que Concepción Ormaechea o que Agustina Mollined Ormaechea. Mi interés particular en esta ocasión es mostrar esta complejidad en la que trabaja aquel que se dedica a la investigación histórica. Y en este sentido, lo primero que tengo que decir es que este trabajo, buena parte de él, yo lo realicé junto a la licenciada Lilia Curril, dentro de proyectos de investigación de la Universidad Nacional de Salta, y un trabajo inmediato anterior a este, que presentamos en una jornada sobre configuraciones familiares en la Ciudad de La Plata, es, digamos, en buena parte la base del trabajo que ustedes van a escuchar ahora, de la exposición que ustedes van a escuchar ahora. En aquel momento, nosotros le dimos como título a nuestro trabajo, desde el microcosmos de la escritura, emociones y trayectorias de vida en las cartas de Concepción y de Agustina. Yo creo que lo primero que debemos tener en cuenta es que los historiadores trabajan con fuentes, con fuentes históricas, con papeles viejos. Las fuentes que consultamos en este trabajo se conservan en el archivo histórico de la provincia de Salta y en la biblioteca Tílio Cornejo. Se trata de dos conjuntos de cartas familiares, uno de ellos reúne cartas de Eusebio Martínez de Mollinedo, y de su esposa Concepción Ormaechea, y otro conjunto de cartas es el de Agustina Mollinedo Ormaechea, es decir, la hija de Concepción y de Eusebio, Agustina, y las cartas que Agustina se escribe y su hijo le escribe, su hijo Bernardo le escribe a ella. Es decir, que son cartas familiares. Y a esto además me pareció interesante agregar a una Carmen Puch a través de sus cartas, pero tomando en particular solo una de ellas, que es la carta que nos queda escrita por ella a Martín Miguel de Güemes. A mí me interesa particularmente, en este caso, hablar de las cartas, pero no se puede sin de algún modo reconstruir las trayectorias de vida. Entonces, en el caso de Eusebio y de Concepción, se casan en 1811, una fecha realmente muy importante y definitiva en su claridad para comprender la complejidad en la que se va a desarrollar la vida de esta familia de Eusebio y Concepción. Lo cierto es que los padres de ambos estuvieron vinculados a lo que era el negocio principal de aquellas épocas, probablemente como el comercio mular, que era el que tenía mayor giro, o sea, el que movía más dinero, por decirlo así, en la región, y además estuvieron vinculados a la burocracia de la corona. Don Lorenzo Martínez de Mollinedo va a ser un funcionario, así como lo fue Gabriel Güemes Montero, que viene desde España con un cargo, una función burocrática, y en este caso Martínez de Mollinedo con una función militar. Bueno, desde ese 1811 en que se casa Eusebio y Concepción, en medio de las guerras de la independencia son padres de seis hijos, todos ellos entre 1813 y 1825, seis de los cuales solo cinco llegan a la edad adulta, cosa que era bastante frecuente, ¿no es cierto? La mortalidad infantil era realmente alta y particularmente la mortalidad perinatal. La carrera militar a la que se adcribió Eusebio y la situación de la convulsión en la que está asalta por la revolución lo llevan a ausentarse del hogar, combatiendo primero bajo las órdenes de Manuel Belgrano en 1814 en el ejército auxiliar, más tarde lo hará con Martín Miguel de Güemes entre el 15 y el 21, luego va a acompañar al general Juan Antonio Álvarez de Anedales al Alto Perú, por ejemplo en el año 1825, y a partir de 1831 se exilia en Bolivia. Allí emprende diversos negocios, pero finalmente lo que consigue es unirse a las tropas, enrolarse las tropas del general Santa Cruz y se convierte en su edecam hasta la última batalla que se produce en 1939. La vida de matrimonial de Concepción estuvo surcada por el abandono y otras circunstancias que la distanciaron efectivamente de su esposo. Podemos enumerar entre las causas, por supuesto, las campañas militares, la situación de pobreza de Eusebio como consecuencia de las guerras que no le permitían dedicarse a sus negocios, las infidelidades y el enojo además de Eusebio con la familia Ormaechea. De este modo para Concepción, el hogar de los Ormaechea Torres será el cobijo natural de sus hijos. Por su parte, Eusebio sin retornar a Salta se exila en 1831 y en 1841 muere en La Paz sin haber retornado a Salta a una edad también bastante temprana, 47 años. Agustina, que es la segunda hija de los Mollinedor Ormaechea, se casa con José Benito Fábregas, un adinerado hombre de negocios, pero que muere tempranamente, dejándola con cinco hijos. Agustina, como su madre y como su abuela, fueron mujeres sin sus esposos. Debieron atender los negocios familiares. Agustina enviudó a los 28 años y se ocupará de su numerosa prole. Si bien su esposo la deja con una importante fortuna, esta se va reduciendo, y dicen los historiadores varones, hombres, a raíz de los malos negocios que hacía Agustina. En esta familia, las mujeres, por ausencia de sus maridos o por viudez, hicieron de los lazos familiares el fundamento de la presencia y el accionar de mujeres en ámbitos de la política y de negocios donde tradicionalmente primaban los hombres. El acompañamiento entre ellas resultó fundamental. Concepción siempre contó con Águeda Torres, su madre, con su hermana soltera, Carmen. Posteriormente, ellas serán la compañía para apuntalar a Agustina en las distintas etapas de la vida de la familia Fábregas-Mollinedo. A pesar de su viudez, Agustina consigue que Bernardo, que es su hijo, cumpla su mayor anhelo, estudiar en el Colegio Latino de Roma y ordenarse sacerdote. Con esos fines recurre a las planas mayores del poder de la provincia de Córdoba y de Salta, a las autoridades del Obispado de Salta, hasta conseguir una beca. Agustina, en su carta de octubre de 1855, le escribe a Bernardo contándole que ha gestionado también para sus otros hijos y ha conseguido el compromiso del marical Andrés de Santa Cruz para que hagan carrera política en el colegio de Chukisaca. La vida de esta viuda también está teñida de momentos difíciles. No todos serán triunfos para ella. En el año 1857, Agustina es llevada a prisión por deudas. Y allí parte con sus pequeñas hijas, aunque es pronto liberada. Esta situación le pesa enormemente. Con angustia va a recordar en sus cartas estos momentos. Y tardíamente, cuando ya disponga de la herencia de Concepción, de su madre Concepción, en 1871, se resolverán sus problemas económicos. Sin embargo, la peor noticia le llegará con una carta desde Roma anunciando que Bernardo, su hijo predilecto, ha muerto. Acontecimiento totalmente inesperado para ella. Carmen Ormaechea, que se ha mantenido célibre, esta mujer a la que acompañó tanto a su hermana Concepción, como luego acompañará a su sobrina Agustina. Se ha mantenido célibre. Y es esta figura de la mujer soltera que casi no aparece relevada en las historias familiares y en la historia común que leemos, ¿no? Mujeres que, como por ejemplo, la recordará Bernardo, de la que Bernardo aprendió la adhesión a los sagrados ritos religiosos, dice Bernardo en una carta, y reconoce que los valores del honor y la dignidad familiar se desarrollaron en buena parte gracias a estas prácticas vividas junto a estas mujeres. El objetivo de este trabajo es describir en sus tensiones emocionales las relaciones entre los esposos y de un padre o una madre con sus hijos, desde donde se propondrá una comprensión de las trayectorias y la diversidad de las experiencias de vida de estos sujetos. Nos propusimos trascender la noción de familia y la noción de familia de élite con raigambre colonial y aproximarnos a las formas de vida de estas familias poniendo en foco el protagonismo de las mujeres. A partir del análisis de la correspondencia estudiada observamos que la memoria familiar fue anclándose, en el caso de estas dos mujeres, en el tronco de los Torres Ormaechea. Fueron justamente las mujeres de esta familia las que construyeron un linaje, una casa, procurando su transmisión, asentados en un bienhacer, en un bien vivir que daba prestigio y poder a esa casa. Águeda Torres de Ormaechea, Concepción y Carmen Ormaechea Torres y también Agustina estuvieron encargadas de actuar en la esfera pública como privada, mantenerse hábilmente en una red prestigiosa de la élite, poniendo en juego estrategias matrimoniales y cuando fue necesario también actuar en sus reclamos civiles, gestionaron beneficios para sus hijos ante las autoridades del gobierno civil y eclesiástico. Carmen Puig, de quien sabemos que no es estrictamente necesario que entre en este colectivo de mujeres solas, su esposo se encuentra a cargo del gobierno de la provincia y en esa condición es en la que ella se matrimonia, se casa con él. Será madre de tres niños, uno de los cuales no va a sobrevivir al riesgo perinatal. Acompaña a su esposo en la guerra y las referencias que encontramos en las cartas de Belgrano, Rondó y Campero nos permiten inferir que Martín tenía presente su esposa. Estos generales, estos hombres, en sus cartas hacen referencia a la belleza de Carmen y al amor que se profesaba la pareja. Una vida matrimonial signada por la guerra, casados en julio del año 1815, esta historia familiar del matrimonio finaliza con la muerte de Martín en 1821. Y rápidamente también muere Carmen, un 3 de abril de 1822. Es una mujer que contó con la compañía de otras mujeres e incluso sabemos de esa mamá Gabriela, de esa criada. Sin duda tuvo también la atención de su esposo, de sus padres, don Francisco Bernardo Velarde o su tío Francisquito y podemos continuar con la lista que además va a incluir militares, baqueanos y bomberos. Contamos con una sola carta de Carmen a Martín y será en esta ocasión esta la carta que nos dé la clave sobre su condición de mujer en su propio laberinto. Una reflexión metodológica debe hacerse acá referida a esta exposición. En primer lugar, quienes investigamos desde la disciplina de la historia, no podemos sostener que existe una transparencia entre el discurso, lo que yo pudiera estar leyendo ahora como conocimiento y la misma experiencia que tuvieron estas personas en el pasado. En primer lugar, porque el recorte de las fuentes, ¿no es cierto? Porque el recorrido del tiempo nos dejó disponible solo un cierto número de fuentes, pero también, por otra parte, porque admitimos que la producción de la historia es también escritura. Y de allí que el resultado de la investigación histórica se la conozca con el nombre de historiografía. La misma palabra, historiografía, refiere a ese pasado real en cuanto historia sucedida. Pero a eso hay que agregarle la escritura, esa otra parte, la grafía, la cual establece límites al acto mismo del conocimiento. Algunos filósofos, epistemólogos e historiadores como Riker y Deserto nunca abandonaron la dimensión cognoscitiva aún resultando su carácter narrativo. Defendieron siempre la intencionalidad de su verdad y del estatuto científico de la historia. La historia tiene una relación con la verdad y adquiere un rango epistemológico que la distingue de la ficción. La historia no debe ser ficción. Debe hacerse compatible una pluralidad de interpretaciones legítimas con la reflexión sobre el modelo de indicio que me está indicando esta fuente y que me está indicando a mí y que puede estar indicando a algún otro historiador. No se puede pensar en este problema solo en términos epistemológicos y metodológicos. Existe una dimensión crítica. Debe alzarse contra las falsificaciones que algunos historiadores, por ejemplo, vieron en las mistificaciones cuando estas escrituras están al servicio de una forma de identidad o de una forma de poder. Bueno, lo cierto es que las fuentes con las que hemos trabajado son cartas que, ya dije, se preservan en los archivos nuestros locales, pero además el historiador necesariamente tiene que trabajar sobre esa fuente y nosotros hicimos esto, yo no quiero abundar sobre cómo clasificamos las fuentes, pero lo cierto es que el corpus que trabajamos en esta oportunidad, por ejemplo, para las cartas de Agustín y Bernardo son un total de 42 cartas, 42 epístolas. En ese grupo de cartas hay 32 que son correspondencia de Agustín o de Bernardo. El resto son otras cartas que también van conformando ese universo que se puede transparentar de la lectura de esta fuente. Luego podríamos describir cómo se escribían las cartas. Es un ejercicio que felizmente nosotros hicimos, escribir cartas, incluso mandarlas por correo, así que por eso no voy a profundizar en eso. En este trabajo tengo un interés particular en abordar las contrariedades de las relaciones sociales y el significado existencial que experimentaron estos sujetos, estas mujeres y estos hombres en relación a ellas en las particulares coyunturas de sus vidas. En esa etapa singular que fue mediados del siglo XIX de la estrecha vinculación de Salta con la región meridional andina. No era solo Salta, no era el mapa argentino actual. El abordaje de este trabajo, entonces, parte de una consideración macro histórica. Al definir la correspondencia familiar, como el corpus documental con el que se trabaja, lo que hacemos a la par es identificar una encrucijada identitaria en relación con el espacio que las cartas definen como lugar de enunciación de los miembros de las distintas familias de las que estamos hablando. Develando en este caso una parte de la historia olvidada o considerada imposible que imaginaba otro dibujo para una nación cuyo norte no solo incluía Salta y Jujuy. Algunos individuos de aquellas décadas, particularmente entre el 30 y el 50, pensaron un territorio nacional económicamente viable y que se sostenía socialmente en alianzas familiares. Sin embargo, la puja entre proyectos políticos y económicos alternativos y las prácticas facciosas de la época terminan definiendo esta Argentina atlántica actual. Y la perspectiva metodológica es microhistórica. O sea, la primera consideración parte de una apreciación macroscópica, pero la perspectiva metodológica es microscópica, porque lo que pretendemos es potenciar el abordaje de las emociones, entendidas como procesos socialmente construidos. Y a las expresiones emocionales, en tanto, suponen parte de las subjetividades de esos hombres y mujeres en interacción con el mundo, orientando el sentido de sus propias acciones humanas. Nos interesan las trayectorias de vida, les decía, de estos sujetos, y describir etnográficamente, es decir, en contexto, las vidas emocionales de estas personas. Con el objeto de crear un conocimiento más detallado y específico sobre cómo se resignificaron la comunicación, la pertenencia, la identidad de los miembros de la familia sometidos a las tensiones de la guerra, de la militarización y de la incertidumbre política. Nuestro análisis pone en especial énfasis, entonces, en la forma en la que se configuran las relaciones dentro del grupo familiar, frente a los sujetos que asumían objetivos individuales y que los distanciaban de ese contexto familiar. Concepción Ormaechea, como su madre, Águeda Torres de Ormaechea, contrae matrimonio con un individuo probadamente blanco, de origen español, o de la primera generación de español nacido en América. De este matrimonio, yo les dije, ya nacieron seis hijos en todo el periodo pleno de la guerra, entre 1813 y 1825. La carrera militar de Eusebio y la situación de convulsión de Salta por la revolución, lo llevaron a ausentarse por largos periodos, combatiendo primero bajo las órdenes de Belgrano, lo que les decía de Güemes y después de Arenales, y finalmente en Bolivia, con Andrés de Santa Cruz. Las tensiones políticas dividieron a esta familia en bandos opuestos. Bernardo, o sea, este nieto de Eusebio, en las cartas que escribe en 1859, comentando los conflictos ya de esa época, de la Confederación Argentina con la provincia de Buenos Aires, resume la escritura, en la escritura, cómo esas divisiones y las del pasado entre patriotas y realistas alcanzaban a las familias. En seis líneas traza un plano en el que de un lado se encontraban la abuela Concepción y sus hermanos solteros, Concepción la esposa de Eusebio, y sus hermanos solteros, Carmen, Manuel, Santiago, y por otro, Guillermo Ormaechea y su esposa Rudecinda Sarabia. Y yo voy a leer este parrafito, que es el de la carta de Bernardo, no es una mujer, dice, las últimas noticias que tengo de la Confederación son las que, bueno, me llegaron del señor Nievas y que el general Urquiza marchaba hacia Buenos Aires. Dios quiera, dice que esto me interesa, que ya esté terminada y que cese esa guerra que ya lleva cerca de medio siglo. Tiene cierta semejanza con el pleito. La guerra de la independencia era de mi tío representando al Partido Patriota, y mi tío Manuel, y mi tío Guillermo representando la España. La guerra civil hasta la guerra de caseros era mi tío Guillermo representando a Rosas cuando sucumbió la patria, oprimiendo a los pobres provincianos y a mi tío y a mi mamita Concepción. Bueno, este panorama, ¿no?, de cómo la política y las tensiones militares y políticas atravesaban la vida familiar. Esta división de la familia en dos bandos no solo se nutre de los conflictos políticos que asolaban a la región, sino de las diferencias económicas, como la tasación y la división de bienes de la testamentaria de Águeda Torres. La familia Torres era una de las familias más poderosas económicamente de fines de la colonia. Poniéndose a la cabeza del pleito, Carmen, esta mujer soltera, y más tarde se sumaría a Carmen Concepción en un litigio que dura 12 años, primero contra Guillermo, de vuelta a la línea, ¿no?, política y acá por la división de la herencia, contra Guillermo y a la muerte de Guillermo con su esposa Rudecinda Sarabia, que era la albacea de Guillermo. En medio de los litigios de los bienes por Águeda fallecen los hermanos Guillermo, Manuel y Santiago, dejando como actores principales de la testamentaria de la división de bienes a las mujeres de la familia, culminando con el nombramiento de un juez especial que después va a terminar resolviendo el pleito, obviamente. En la vida de Concepción, también existen en su vida matrimonial enormes tensiones por las infidelidades y el abandono de su esposo, que se ausenta por las guerras, se exilia en Bolivia. Sin embargo, también hay problemas entre Eusebio y su cuñado Manuel. Fueron socios comerciales que se enemistaron por cuestiones de dinero. Esta situación termina colocando a Concepción en medio de una disputa, que según dice Eusebio en una carta, ella resolvió poniéndose del lado de Manuel. Esta tensión que resuelve Concepción a favor de Manuel y de su familia, generará una memoria familiar que se corresponde con los Torres Ormaechea, dejando de lado a los Mollinedos, y esta memoria es transmitida a sus hijos y nietos. Por este motivo, en las cartas de su nieto Bernardo, observamos que la memoria que comparte es la que se corresponde con las prácticas piadosas de los Torres Ormaechea. En tiempos de mi bisabuela, no se tenía vergüenza de que las visitas encontrasen rezando el rosario en comunidad a toda la familia, desde Doña Águeda Torres hasta la misma Josefa y Gaspar. Se prefería a una hora fija la conversación con Dios a las conversaciones mundanas, ¿no? Y dice, bueno, y sigue en esa descripción y en esa construcción que entiende Bernardo identitaria que lo vincula con esa familia de Torres Ormaechea. La separación de Eusebio y Concepción puede ponerse en el contexto de los expatriados de aquellos años. Los bandos políticos echaban a los opositores de sus tierras, expulsándolos a territorios no tan lejanos, particularmente en el caso de Eusebio. 300 leguas fueron una distancia, podríamos decir, corta, porque eran lugares en donde se encontraban con parientes o socios de negocios o incluso un buen refugio para continuar con su carrera. Esta pasión que parecía tener Eusebio por continuar desarrollando ese perfil profesional militar que tenía, que lo hace junto con Mariscal Andrés de Santa Cruz. En las cartas de Eusebio está presente el dolor por una partida no deseada, asociada a la penuria económica, a la privación de raíces y de los afectos. Sostiene sin reparo cuando escribe a sus hijas que Concepción es la causa de su ausencia. Eusebio se refiere a sí mismo como un padre y esposo ausente, por la crueldad de su esposa que no lo quiere junto a ella y no deja de expresar que su pobreza le confiere a Concepción la libertad necesaria para rechazarlo. Ella lo ha privado de acercarse a sus hijos. El exilio no es una condición que él atribuya a una causa política. Para Eusebio y para Concepción hay una figura que expresa la situación en la que se encuentra la pareja. Están separados y las culpas son recíprocamente atribuidas. Agustina debe saber, porque así se lo dice Eusebio, ¿quién lo ha privado de sus hijos? Eusebio, en 1829, decide no regresar a Salta, dice, temeroso de sufrir desprecios y malos tratos, y decide buscar un lugar oscuro en donde mi nombre no suene, que sus hijos sepan que tienen un padre infeliz. Comprende que Concepción se ha hecho eco de habladurías, de personas con ideas contrarias a él. Este parece ser el momento culminante en el que decide la separación, poner distancia, quedar fuera del alcance de su esposa. En 1834 y 1835, Eusebio repetidas veces escribe a Concepción. La única carta de Concepción que se ha conservado está dirigida a Manuel, a su hermano Manuel. La escribe en 1832. Los temas se vinculan con las preocupaciones que, habiendo estado enfermo a Manuel, en el periodo en el que Felipe Heredia había dispuesto el regreso de los emigrados, de los exiliados, Manuel se encontraba enfermo. Entonces, la escritura de esta carta de Concepción tiene que ver con esto, que no deje de acercarse y de solicitar ese regreso, porque él tiene motivos muy poderosos. No pudo tomar ese tiempo por la situación de salud en la que se encontraba. La escritura de Concepción traza una dialéctica para definir el perfil de esposo que no quiere junto a ella. Evidentemente, expresa su enojo y su desagrado. De este modo, si Eusebio presume de tener dinero, Concepción dice, seguramente lo consiguió de mala manera, jugando a las cartas. Se argumenta que ella lo disgusta con sus celos. Ella hace años que dice, no le reclamo ningún derecho a esta relación, que la incrimina para santificarse él y solo puede tener efecto con quienes lo conocen. Y a ella ya se le acabó la paciencia. No obstante, con el paso del tiempo, los esposos acuerdan algún pacto de paz y de convivencia. Concepción se ocupa de los asuntos familiares de Eusebio, de su padre enfermo, de los funerales, de los bienes que deja, de la venta de la esclava propiedad de don Lorenzo Mollinedo, respalda sus créditos. Eusebio encomienda a Concepción el cuidado de sus hijos, especialmente la evaluación prudente de los posibles esposos de sus hijas, asuntos que deben correr por cuenta de la madre que se encuentra junto a ellos. En 1841 dijimos ya Eusebio muere, vivió separado de Concepción, cosa que expresamente ambos admitieron. Conservaron una relación sostenida en la distancia. Entre 1821 y 1834 estuvieron casi enemistados para dar luego paso a la prudencia, que es la base de la felicidad. Esto es una expresión de una carta de Eusebio. ¿Puede sostenerse que el exilio de Eusebio fue resultado de las confrontaciones políticas? Consideramos que, como en otros casos, deben considerarse también otros factores. ¿Qué papel tuvo la tan firme posición de Concepción y sus denuncias? La unidad del domicilio de Concepción y sus hijos en la casa de los Ormaechea Torres. La distancia que toma Eusebio no se corresponde con la ausencia o el desapego completo de sus hijos y esposa. Entendemos que la circulación de bienes, las actividades económicas animadas por redes de socios comerciales, configuraciones familiares, acortaron la distancia entre ellos. Las diferencias entre los esposos y la determinación de Concepción sobre el límite de lo que podía tolerar una esposa construyeron una distancia entre los cuerpos de los cónyuges, que con el correr de tiempo, ocasionalmente, encontraron intereses comunes en torno a los hijos y que resolvieron a través de la correspondencia. Si tenemos que abordar qué pasa en la vida de Agustina y de su hijo Bernardo, tenemos que, en primer lugar, corrernos un poquito de tiempo, una generación posterior. Lo cierto es que aquella época de mediados del siglo XIX, un contexto en donde además se había dado una prolongada vacancia del Obispado de Salta y los problemas para integrar una diócesis en aquellos tiempos de esos mediados de siglo, además una diócesis enorme constituida por seis estados provinciales, además la evolución distinta de las condiciones del clero, las injerencias del poder político en el mundo eclesiástico, el proceso de romanización de la Iglesia Católica en la Argentina, todo esto es esa consideración macro histórica que decíamos que consideramos. Había hecho que una de las salidas importantes para reestructurar y consolidar nuevamente la organización eclesiástica fuera el resultado de la propuesta de un prelado de origen chileno, por decirlo así, Monseñor José Ignacio Víctor Eizaguirre, de instalar un seminario americano en Roma, un seminario que permitiera entonces que este clero que se formara para ese siglo XIX con estas nuevas configuraciones nacionales estuvieran formadas en el núcleo mismo de la Iglesia Italera, este sitio Roma. Lo cierto es que el proyecto de este prelado va a ser aprobado por el Papa y entonces la noticia se difunde con el objetivo de conseguir fondos y alumnos para ese seminario. Y entre esos va a estar Bernardo. Bueno, hay mucho para decir de Bernardo y de Agustina, pero creo que lo más interesante para volcarnos nuevamente a esta posibilidad de acercarnos a las emociones de estas mujeres y en este caso de Agustina es pensar, bueno, ¿cuáles fueron los ejes de la escritura de la correspondencia entre Agustina y Bernardo? Agustina aborda tres tópicos. En primer lugar, revela la preocupación que tiene por la situación y el desempeño de Bernardo y de sus otros hijos varones. Son un tema central, sus hijos varones, a pesar de que tiene hijas mujeres, por supuesto. También el respaldo que su actividad comercial puede darle a la familia. Ella es viuda y especialmente a Bernardo. Finalmente, los acontecimientos del gobierno civil y eclesiástico. Esos son los tres asuntos que le interesan a Agustina. Según avanzamos en nuestro análisis, aparecen otros aspectos muy ocasionales, que son muy interesantes para pensar cómo era Salta en aquella década de los 50 del siglo XIX. En 1855, Agustina tenía solo 39 años y ya llevaba 10 años siendo viuda, con cinco hijos que tenían entre 19 y 10 años. Es probable que alguna circunstancia en esos años la hayan hecho dejar la casa que habitara con José Benito Fábrega, con el marido que muere, y termina trasladándose a la casa de los Jorma Echea Torres. Esa casa a la que va a habitar Agustina es la casa de los Jorma Echea Torres en los que en 1855, en ese primer censo padrón del siglo XIX, la casa de los Jorma Echea Torres tiene un total de 17 individuos. Allí incluidos. Esta casa, todos ellos dependen de mujeres, viudas y solteras. Ellas son cabeza de familia, son mayores que los varones. Y en el caso de Agustina, una mujer joven sobre la que pesa la suerte de sus cinco hijos. Tiene expresiones muy cálidas para su hijo Bernardo siempre. Agustina ha transitado esos 10 años junto a sus hijos procurando todo lo necesario, alimento y vestimenta. Y en el caso de Bernardo, también le preocupa su educación. Por eso se educa en el Colegio de la Independencia, pero también partirá a Córdoba para continuar con su formación. No parece para Agustina ser sencillo poder sostener a Bernardo en Córdoba. De cualquier modo, cuando Bernardo le dice que ha conseguido un empleo, Agustina recrimina a Bernardo, le dice que no modifique los acuerdos, que cuando él tenga que trabajar, te diré, ahora trabaja para sostenerte, porque yo no puedo más. Pero mientras tenga salud y contento, nada me falta. Te repito que ya parece que el periodo de las desgracias ha concluido por todo lo que sale. Abunda en la escritura de Agustina, en los recaudos que va tomando, tal vez justamente en la construcción de ella misma ha cuajado la imagen de su madre, de Concepción, que por la ausencia del padre, de Eusebio, ha terminado resolviendo la vida de sus hijos, en la compañía de otras mujeres, también como doña Águeda y la Carmen, la bisabuela y la tía abuela de Bernardo. Ella también cuenta con, Agustina también cuenta con Concepción y la Carmen, mujeres a las que también se sumarán posteriormente sus hijas, Delfina y Águeda. Todas estas mujeres. A fines, bueno, en 1856 Bernardo le dice a su madre que quiere ser sacerdote. Él va a Córdoba sin esas intenciones, sino para vincularse y formarse como un comerciante. En febrero de 1856 ha ingresado al colegio de la compañía y habiendo transcurrido unos meses le escribe a su madre diciéndole que quería ser sacerdote. Agustina muestra conformidad y le dice, esta noticia me ha llenado de gusto, es muy de mi gusto. Puedes gobrar con total libertad y tomar el estado carrera que te acomode, pero no por precipitación, porque sería acarrearte la ruina para toda tu vida. Un mes después, Agustina es más contundente todavía. Dice, lo que me encargabas, las vestimentas de hábito, no te las envío, no las hago hasta recibir una segunda orden tuya. Pero reflexionando que es cosa ridícula principiar con una cosa tan formal y después dejarla, me parece mejor esperar y si te has comprometido algo, échame la culpa. Y diles que hasta que no tengas edad, no quiero que tomes ningún grado. Todos los estados son santos, bien desempeñados, y para esto es de suma necesidad la vocación. De lo contrario, es un infierno anticipado. Unos meses después, Agustina sí remite sotana, manteo, esclavinas que le permitirán a Bernardo vestirse de hábito. Junto a otras ropas que le enviaba con frecuencia como calzoncillos y pañuelitos de algodón, Agustina se ha movilizado, ha visitado al obispo o al próximo obispo que será Eusebio Colombre que está a la espera de la bula que lo nombra efectivamente obispo de Salta. ¿Quién le ha dicho a Agustina que puede otorgar la beca para que pueda estudiar en el Colegio Latino de Roma? Y Agustina se va a expresar en todo veo la obra del Omnipotente que no nos deja de su mano, ha sido todo mi anhelo mandarte a Europa, pero no quiero retener en la imaginación ni semejante idea y aún cuando me atormenta la idea que a tanta distancia no podré ser oportuna en mis auxilios y que tendrás que sufrir grandes necesidades, pero viendo al mismo tiempo que todo se va poniendo, que todo lo va poniendo Dios sabiamente, lo dejo todo en sus manos como dueño es de todo lo creado. La dimensión simbólica de estas palabras de Agustina invisibiliza en el recurso a la providencia, a los auxilios de Dios, el acuerdo, la aprobación y la concreción de un proyecto acunado en familia, tal vez a partir de la muerte de José Benito, de José Benito Fábregas. Si nos ocupamos de Carmen Puch, su testimonio, este documento que decíamos que es el que abordaríamos, el de la carta de Carmen a Martín, un documento que puesto en este contexto de escritura femenina deja entrever que estas mujeres y también los hombres definieron sus vidas en el transcurso del tiempo diario, dentro de los contextos de tensiones sociales, económicas del que participaron, más aún resulta evidente en la tensión de esta muy joven mujer en el contexto de la guerra y de las tensiones políticas que desataban las decisiones de Martín Miguel de Güemes, su esposo, cómo Carmen toma decisiones y al momento de la escritura de esta corta carta, casi una misiva, es notable. El contexto de aquella carta es el Haciago año 1820 y en honor a la obra, quiero solo referirme muy brevemente a la carta, que testimonia el conocimiento del riesgo en el que vive, la comprensión de los pedidos que le realiza su esposo Martín, que se aleje, que tome la mayor distancia posible del chamical, incluso, incluso de los sauces. Sin embargo, ella tiene información, tiene la responsabilidad del cuidado de sus hijos. Martín de tres años, Luis, Luisito, enfermo con la garganta llena de fuegos y con sus calenturas. está tratando de aliviar a su pequeño hijo y le dice que otros, mi tío, Francisco, que está con ella, lo puede confirmar. No tengas cuidado. No tengas cuidado de mí, estoy con seguridad. Este trabajo se inscribe dentro de aquellos que tratan de visibilizar las trayectorias de vida de las mujeres en sus entornos familiares y en sus roles de esposas, madres, viudas, partiendo de cartas familiares. Pusimos el lente en los momentos críticos de la vida de Carmen, de Carmen Puch, de Concepción Ormechea y de Agustina Fábregas. De este modo, pudimos descubrir que sus emociones configuraban mujeres con proyectos muy concretos para sus vidas y fueron activas agentes de los proyectos de sus hijos y sus familias. El presente trabajo se ha resuelto en la descripción de las trayectorias de vidas de mujeres. Sin embargo, se sostienen una serie de preocupaciones sobre el abordaje de la historia de las mujeres, no de las mujeres como un colectivo, aunque nos interesa saber qué pasaba con ellas en términos generales y estadísticos. También habitaban un imaginario y una cultura propia del segmento al que pertenecían. Nuevamente, se ajustó el foco para acercarnos a sus experiencias de vida. Nos acercamos a la forma en que vivían, sus creencias, la honorabilidad que esperaban de ellas. Seguimos en el papel las experiencias que las coyunturas sociales y políticas les presentaron, como en las decisiones que tomaron como esposa en el caso de Carmen, perdón, como esposa del gobernador Martín Miguel de Cuemes en la coyuntura de la guerra efectiva. Concepción, decidir que su vida no incluía la presencia próxima de Eusebio y en Agustina como madre tuvo que aceptar la distancia de Bernardo porque elegía ser sacerdote y finalmente quedaría asignada por la muerte inesperada de Bernardo en Roma. Muchas gracias. 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 Gracias.